Hoy les canto su corrido a un amigo de mi tierra Su grandeza ha demostrado en la cultura y docencia A José Antonio González, un rector de muchas cepas Con José Antonio González, la antorcha universitaria Ilumina las actitudes de nuestra universidad Que hoy ostenta su grandeza con su centro cultural Ciudad universitaria, hoy dirige tus destinos El ingeniero González, excelso triunfador Con raíces en mi tierra, en mi China Nuevo León Él hizo un monumento, la cuna universitaria El gran colegio civil, ahora el centro cultural La llama de la verdad, orgullosa brillará Director de ingeniería, secretario general También llevo a consejero de nuestra universidad Como rector su grandeza en la historia quedará Ciudad universitaria, hoy dirige tus destinos El ingeniero González, excelso triunfador Con raíces en mi tierra, en mi China Nuevo León Con raíces en mi tierra, en mi China Nuevo León Gracias.